Hola, buenos días, muchas bendiciones, un maravilloso y feliz miércoles, miércoles 19, un día regentado por el planeta Mercurio, que es el planeta de la sabiduría, el planeta de la inteligencia. Es el día indicado para realizar purificaciones, florecimientos, limpiar tu aura, levantar tu suerte, ayudarte para que tus proyectos se concreten, se hagan realidad. Los miércoles siempre son propicios para florecer, para limpiar el aura de las personas que están bloqueadas. Así es que hoy usted está invitado a mi centro esotérico, a mis oficinas, aquí en la ciudad de Lima, República del Perú, en el distrito del INSE, en la avenida de Equipa, 1736, tercer piso, que es donde yo atiendo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, todos los días, de lunes a sábado. Muchos saludos, muchas bendiciones, también quiero invitarle los días martes y viernes a las ceremonias de sanación, a los rituales de sanación, sanación de enfermedades desconocidas, sanación de brujerías, de beneficios, sanar cuerpos enfermos, personas que están a veces poseídas, personas que están con enfermedades raras, complicadas para la ciencia médica y la ciencia médica no le da una explicación lógica. Es ahí donde entra a callar el esoterismo, es ahí donde nosotros como sanadores, como curanderos, empezamos a curar esos cuerpos enfermos porque son víctimas de espíritus, víctimas de ataques psíquicos, los beneficios, espíritus satánicos, diabólicos que te colocan las personas que te miden. Porque ¿qué cosa es una brujería? Las brujerías son espíritus o demonios que te colocan en tu cuerpo los hombres que se llaman brujos. ¿Y quiénes son los brujos? Son personas que hacen un pacto con Satanás para tener poder y se dedican a hacer daño al prójimo. Pero no se preocupe, usted no está solo, usted no está sola, aquí está su amigo Franklin Steiner, vidente y sanador, vidente y curandero, quien con mis conocimientos de más de 20 años de experiencia en este rubro te voy a ayudar a solucionar tus problemas. Vamos con el horóscopo del día, vamos a ver quién está ya en conexión, a las personas que están en conexión y comparten la transmisión se les va a tener en cuenta para responderle a sus preguntas. Es que hay que compartir este video para que también otras personas tengan la oportunidad de conocer su destino o escuchar su horóscopo del día. Saludos para Diomaris, García, Jessica Merali, Adriana Morales, Mari de la Cruz, Meli Solano, Irina Paola Campos, Ortega desde Cartagena. Cartagena, eso si no me equivoco es Colombia, sea Cartagena. Saludos, bendiciones para Cartagena. Pati Casares, el signo Capricornio, Yusara Castillo, hola Franklin, hola Yusara, buenos días, bendiciones para Rod Migue, Silvia Angélica Salazar Cabrera. Saludos para Mari de la Cruz, Meli Solano, saludos para Lidia Costa, saludos para Yamil Alejandra Balsameda, Adriana Morales, Claudia Sosa y para todos los que ya están en conexión. Un maravilloso miércoles, si estás al lado, si estás bloqueado, todo te sale mal. Tu suerte en vez de ir hacia adelante, camina hacia atrás, estás como el cangrejo, no puedes progresar. Por más que tienes una actitud mental positiva, por más que tienes proyectos en mente positivos, tienes mucha capacidad, eres una persona súper inteligente, pones toda tu perseverancia, tu trabajo, tu capacidad en ese proyecto, pero todo se bloquea, todo sale mal y no sabes por qué, no hay una explicación lógica. Te invito a visitarme porque quizás usted está siendo víctima de brujería, de maleficios, de ataques psíquicos, de secretos, de magia negra y esa es la piedra que está en tu camino, que no te deja avanzar, que no te deja progresar, que no deja que tus sueños se hagan realidad, que se concreten o que tus proyectos se hagan realidad. La brujería existe, eso es que escribe en la Biblia, la mala existe, las personas malas existen, existe el bien, existe el mal, existen las personas buenas, existen las personas malas, de todo viste el mundo, señores. Entonces, si usted ya ve que algo raro está pasando en su vida, no puedes ahorrar dinero, no hay satisfacción en tus relaciones sexuales, ya no tienes satisfacción, de repente te has vuelto una mujer frígida, te has vuelto un hombre impotente, un hombre que no puedes eyacular, porque ya no hay una satisfacción en la relación íntima, en la relación sexual con la pareja, ese es uno de los síntomas que indica que a usted le están practicando maleficios. Otro de los síntomas, constantes pesadillas, constantes sueños, feos, pesadillas horribles, también es síntoma de maleficios. Otro de los síntomas, caída de cabello, te empiezas a adelgazar y no te encuentran nada, a los médicos o los galenos en tus estudios, sale todo positivo, o sea, no tienes nada, entonces es síntoma también de maleficios, ¿no? Pesadillas, sueñas con sangre, con piojos, con que se te caen los dientes, sueñas con cementerios, sueñas con muertos, son síntomas de maleficios. Hay muchos síntomas y yo siempre cuelgo en mi Facebook los síntomas para conocer a una persona que tiene brujerías, hoy voy a colgar después de la transmisión para que usted estudie, se autoanalice y si usted tiene la mayoría de síntomas, no se quede con los brazos cruzados, busque a un esotérico, busque a un profesional, yo no le digo venga a mí, pero si usted tiene la confianza, si yo le inspiro la confianza, venga a mí que yo lo voy a ayudar. Porque en este rubro esotérico sí me considero un campeón, he nacido para esto desde muy niño, yo practico este rubro, lo que es el esoterismo, el actiritismo, el chamanismo, la santería, practico todo lo que tiene que ver con la parte esotérica, ¿no? Lo oculto y yo te voy a ayudar. Correcto, vamos con el horóscopo, vamos a ver qué dicen las cartas del tarot, estamos llegando gracias al auspicio de la corporación La Nau Club, señores de La Nau Club, tremenda corporación de discotecas, inauguraron en Miraflores, en Lince y ahora se viene la gran inauguración en el centro de Lima. El centro de Lima también tendrá su Nau Club, que es el nombre de una gran empresa de discotecas, de eventos, eventos nacionales e internacionales, presentan siempre artistas tanto del Perú y del extranjero, inauguran en el centro de Lima este 28, 29 y 30 del presente mes de septiembre, se inicia con dos orquestas de salsa, orquesta BEMB y Sao Cozón y otros DJs internacionales que estarán acompañando, desde las 3 de la tarde en la avenida 28 Julio con Washington, Washington 1, 19-31 en el centro de Lima, el viernes, el sábado también estarán full pachanga, orquestas de cumbia, salsa y pachanga, y el domingo las famosas rumbas venezolanas que han caracterizado a La Nau Club, rumbas donde hay artistas colombianos, venezolanos, peruanos, DJs internacionales, salsa baúl, música llanera, bachatas, vallenatos, etc. Tengo que mencionar porque ellos son los que nos auspician, esta tremenda corporación es la que auspicia a Franklin Steiner en los canales de televisión, en todas mis redes sociales, y sobre todo también tengo que anunciarlo porque yo pertenezco al directorio de la obra, de esta gran empresa, soy socio inversionista, porque yo aparte de ser viviente, soy empresario, me dedico a los negocios, soy socio inversionista de esta marca, La Nau Club, que pronto inaugurarán también en provincias aquí en la República del Perú. Vamos con el horóscopo, vamos a ver qué dicen las cartas para el signo de Aries, Atención Aries, saludos para Yusara Castillo, Yamila Alejandra Balmaceda, Daver Santana, Junior Rivas, y para todas las personas que están escuchando su horóscopo y que han compartido la transmisión, para Guerrera Lisset, también ya compartió, Mari de la Cruz, saludos para todos los que están en audiencia, Saludos para Colombia, Argentina, Puerto Rico también nos están mirando, los hermanos de Estados Unidos, de Norteamérica, los hermanos que están en Miami, Los Ángeles, California, el estado de Utah, y todos los estados allá en los Estados Unidos, los latinos que se encuentran en Estados Unidos y que son fieles seguidores de Franklin State. En España también, saludos en Madrid, saludos en Barcelona, y en todo España que nos están mirando. En Chile, audiencia total, en México también, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, aquí en Perú también, Costa Sierra y Selva nos están mirando. Vamos con el horóscopo, atención, Aries, hoy miércoles 19. Aries, dice las cartas que la persona que amas está celosa o celosa contigo, ten cuidado con tu proceder, también dice las cartas que no te dejes nublar por la vanidad, no seas muy vanidoso o vanidoso, no te dejes nublar por la vanidad, que eso es malo. Recuerda que con humildad se llega a lejos. La persona humilde va a ser exitoso o exitosa en la vida, con la humildad se llega a lejos. Te lo dice tu amigo Franklin Steiner, con la humildad alcanzarás algo valioso, nos dice el tarot, sobre todo hoy miércoles, nativo de Aries. Así es que cuidado que la persona está celosa, tus celos a veces carecen de fundamento, dice el tarot. Número de suerte para hoy miércoles, el número 60, vamos con el signo de Tauro. Tauro, atención Tauro, Tauro son las 12 del mediodía con 38 minutos, hora peruana. Transmitiendo desde Lima a Perú, Perú, uno de los países donde se encuentra una de las maravillas de Machu Picchu, de diferentes países que quizás no conocen Perú, es uno de los países donde está Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo. Yo me encuentro aquí en la capital, en Lima, Perú, yo lo atiendo en Perú. No se vayan a dejar sorprender, ya que debido a mi fama, debido a la cantidad de pasajeros, ya les voy a explicar más adelante. Vamos con el signo de Tauro. Tauro, ten cuidado que tratarán de engañarte, ten cuidado que tratarán de asaltarte, de robarte, cuídate y lo evitarás. Te sientes un poco agotado hoy día, nativo de Tauro. Necesitas un buen descanso, tu cuerpo lo necesita. De repente también practicar algún deporte sería recomendable, tanto para tu salud física y también tu salud mental y espiritual. Hay un proyecto que se va a convertir en realidad nativo de Tauro. No te preocupes, siempre con mente positiva vas a tropezar con problemas, pero luego vienen los logros y hay un proyecto que se convierte en realidad. Número para la fortuna, el 10. El color verde te va a llenar de energía positiva, sobre todo en el amor y en los negocios. Color verde, hay que utilizar cualquier prenda verde. Hoy vas a congeniar, te vas a llevar súper bien, Tauro, con el maravilloso signo de Leo. Muchas bendiciones y que la magia del amor ingrese a tu vida. Vamos a ver qué dicen las cartas para el signo de Géminis. El signo de Géminis. Dicen las cartas que vas alcanzando importantes logros en tu vida y eso es gracias a tu esfuerzo. Eso se debe a tu esfuerzo. Tómalo con calma. Los que están solteros son solteras. Cupido hoy miércoles los va a flechar. El tránsito planetario de Mercurio los va a iluminar y Cupido los va a flechar como que hoy renace un nuevo amor. Así es que prepárate, también hay una mano amiga que te va a salvar de un problema económico. Número para la fortuna, Géminis, el 4. También puedes apostar por el número 92. Te recomiendo una prenda de color azul. Te va a ayudar bastante en la salud y en el amor. Te vas a llevar muy bien hoy día, Géminis, con el maravilloso signo de Acuario. Muchas bendiciones, nativo de Géminis. Como con el signo de Cáncer. Saludos, pues, para Victoria Burgos, Espi Ruiz, Diana B.C., Guadalupe Coronel, Xiomarita Baña, Chesit Arias, Espi Ruiz, Neiso Meredia, Tony Marti, Rosalía Pagda, Rosalía, a ver qué dice las cartas. Ah, no, Cáncer, vamos con Cáncer. Cáncer, tienes que utilizar tu imaginación, tienes que utilizar tu creatividad, nativo de Cáncer, para superar cualquier obstáculo que se presenta en tu vida. Vas a recibir una grata sorpresa hoy por la noche, porque el tránsito planetario de Mercurio te ilumina y tu suerte también estará en los juegos de azar. Juegos de azar. Hoy día vas a recibir el extracto del monotití. Ya nos llegó, acá está el monotití. Se nos había agotado, pero ya nos llegó este producto brasilero que con solo una gotita, el o ella te ama. Son más de cuatro años entregándolo en canales de televisión nacional. Es una solución para tus problemas. Si ves que ya hay frialdad afectiva, si ves que tu pareja ya no te trata con cariño, con amor, ya no es el mismo de antes, ya ni siquiera te toca, viven bajo el mismo cuarto, duérmen en la misma cama, pero espalda con espalda, ya no es el mismo hombre de antes, o no es la misma mujer de antes, porque también así como hay hombres que tratan mal a la mujer, hay mujeres que también tratan mal a los hombres. Y llegan señores y me dicen, Franklin, ya no sé qué hacer, mi esposa ya no me prepara los alimentos, mi esposa ya no es cariñosa, mi esposa ha cambiado demasiado, anda toda estérica, renegona, incluso me tira la comida, llego a la hora del almuerzo y me dice, toma perro, traga. Qué feo, señores. Lamento hablar esto, pero esa es la realidad. Imagínate que le traten así, ¿no? Uno llega del trabajo estresado, llega pues pensando en solucionar los problemas y llegas a tu casa en lugar de encontrar una palabra de aliento, de amor, que te tiren la comida y te diga, ¡entrada! Dios mío. Pero esa es la realidad. Entonces hay personas que no saben qué hacer, empiezan los pleitos, los problemas, las discusiones, no se controlan, empiezan a pelear delante de los hijos, y quienes sufren las consecuencias son los hijos al ver que los padres pelean como perro y gato. Y vienen los problemas psicológicos, los niños si son adolescentes empiezan a utilizar las drogas, a irse con las malas juntas, y todo el hogar se destruye. Entonces para eso es la solución, el monotiripo. Esto te va a ayudar a que tu pareja vuelva a endulzarse, te va a ayudar a que tu pareja se sienta cariñoso, cariñosa, va a ayudar a que tu pareja, de nuevo, nazca la magia del amor, crezca la magia del amor. El monotiripo es tanto para las damas y para los garones. Cuesta caro, pero es con garantía, señores, más de cuatro años entregándolo a nivel nacional en muchos canales de televisión, como Panamericana Televisión, ATV, Frecuencia Latina, Canal Willax Televisión, y los grandes canales de televisión del Perú hablan de este tumilde servidor Franklin Stein. Vamos con el horóscopo, vamos a ver que dice la carta para el signo de Leo. Saludos para Chessy Arias, que ha compartido el signo sagitario, también para Esti Ruiz, Chinita, Osa Cardoso, Chayito Méndez, Saludos para Estefany de Mondragón y para todas las personas que están compartiendo. Ya les voy a responder, vamos primero con el horóscopo del día. Atención, nativo de Leo. Leo, hay un dinero inesperado que va a llegar a ti, si es que estabas preocupado por dinero, tranquilo que hay un dinero inesperado. Dice que hoy tendrás una comunicación con alguien muy especial que te pondrá de muy buen humor. Eso será a partir de las 3 de la tarde. Estarán de muy buen humor gracias a esa comunicación. Dice las cartas que tienes que explotar al máximo tu talento, ese talento comercial que tienes, explótalo al máximo, trata de emprender, trata de colocar algún negocio propio que ayudaría bastante, sobre todo inícialo hoy ya que el planeta Mercurio te va a iluminar y te puede llegar un dinero inesperado. Número para la fortuna, el 41, el color blanco te va a llenar de buena vibra y hoy te vas a llevar muy bien, nativo de Leo, con el signo de Géminis. Vamos con el signo de Virgo. No conoces, ten los pies bien puestos sobre la tierra, nativo de Virgo. Vive tu realidad y no prometas algo que no vas a cumplir. Escúchame bien, no prometas algo que no vas a cumplir, nativo de Virgo. Utilízame el número 2 para la fortuna, el color rojo te va a llenar de energías positivas y hoy te llevarás súper bien con tu mismo signo. Muchas bendiciones, nativo de Virgo. Vamos con el signo de Libra. Dicen las cartas que la prudencia es lo mejor, nativo de Libra. Cuando el clima es hostil, la prudencia es lo mejor. Hay un familiar que se preocupa por tu salud. Ten cuidado, visita al médico, no te dejes, recuerda que sin salud no hay nada. Hay que cuidarse los riñones, también hay que tomar bastante líquido, bastante agua, esos dolores de cintura necesitan ser tratados por un especialista. Todos los riñones. Número para la fortuna, el 11, el color rojo te va a ayudar bastante. Hoy te llevarás chévere Libra con el signo de Aries. Vamos con el signo de Scorpio. Hey, Scorpio, las cosas del corazón se presentan de manera intensa en este día o en estos días. También dicen las cartas que tienes bastante imaginación para las cosas artísticas. En los juegos de azar, tu suerte estará hoy. Podría recibir un dinero que no esperaba. Número para la fortuna, el 10, el color blanco te va a ayudar bastante. Hoy te llevarás muy bien con tu mismo signo. Quiero recordarles que si quieres conocer tu destino por medio de la bola de cristal, quieres conocer tu destino por medio del tarot egipcio, del tarot gitano, del tarot de Nostradamus, quieres conocer tu destino por medio de las cartas españolas, las runas, la coca, el maíz. Quieres conocer tu destino por medio de la quiromancia. Aquí en la palma de la mano tenemos líneas que tienen su significado. Tenemos el estudio de la palma de la mano que se llama quiromancia. Por medio de la quiromancia yo te diré quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y si hablamos de la astrología, también contamos con astrólogos profesionales que pueden visualizar tu carta astral, pueden visualizar cuál va a ser tu futuro, cuál es tu presente y cuál fue tu pasado. Por medio de la carta astral se pueden ver muchas cosas bonitas y todo esto tú lo encuentras en el centro esotérico de tu amigo Franklin Steyn. Vidente de los artistas, solo atiendo en Lima, Perú. Y hablando de que solo atiendo en Lima, Perú, atención hermanos de Estados Unidos, no se dejen sorprender porque hay estafadores que están creando cuentas falsas, no solo de mi persona, sino también de otros videntes. Ayer, por ejemplo, yo tengo una familiar, una vidente, que es mi familiar y trabaja aquí en Perú y me contó que en Chile también habían creado una cuenta falsa con su foto de ella, su imagen de ella y se están haciendo pasar por ella. Igual me está sucediendo a mí. En Estados Unidos hay unos colombianos porque yo ya los he investigado, ya los he rastreado, ya les he puesto la denuncia de Interpol, ya los he puesto, he llamado a Estados Unidos, he puesto una denuncia, pero les aviso para que tengan cuidado. Son estafadores, cibernéticos, son delincuentes que bajan las fotos de las personas que son famosas y crean cuentas falsas y empiezan a llamar a la gente, a sorprender a la gente. Incluso tengo gente que ha depositado dinero pensando que soy yo. En primer lugar, yo solo atiendo en Lima, Perú. En segundo lugar, mi único Facebook personal que tenemos más de 80 mil seguidores es este, Franklin Steiner Oficial. No tengo otro fanpage o Facebook personal. Este Facebook es el único. Mi Instagram, usted me encuentra como vidente-artistas. Es mi único Instagram. Mi canal de YouTube, vidente-losardita-franklin-steiner. Y también en Twitter, también tenemos Twitter, pero casi no lo utilizo, les soy sincero. Más uso Facebook, Instagram, canal de YouTube. No tengo más Facebook. Hay un delincuente que se hace llamar Franklin Gregorio Acosta Sánchez. Búscalo, Franklin Gregorio Acosta Sánchez y vas a ver mi video, vas a ver mi cara. Pero este delincuente debe ser cibernético, informático, que ha bloqueado a Perú para que no lo puedan mirar en Perú porque él sabe que yo soy de Perú. Ha hecho, ya lo voy denunciando, yo y muchas personas lo vienen denunciando en Facebook. Yo tengo entendido que cuando te denuncian de 30, 40, 50 personas automáticamente te desaparecen el Facebook. Pero este delincuente debe saber de informática que lo vienen denunciando y hasta el momento Facebook no elimina esa cuenta, a pesar de que yo ya me he quejado en Facebook y todo. Entonces, no se dejen sorprender, se hace llamar Franklin Gregorio Acosta Sánchez y si pueden, sigan denunciando, sigan reportando, usted que esté en México, en Estados Unidos, en Chile, en cualquier país, lo puede hacer. Aquí en Perú yo ya no puedo, ni ningún peruano puede porque este delincuente ha configurado el Facebook para que en el Perú no lo puedan mirar ni nada. Pero usted no se dejen sorprender, yo solo tengo en Lima, ahí dice Franklin Gregorio Acosta Sánchez, sale mi video, sale mi foto y sale un número de Estados Unidos. No soy yo, mis números son de Perú y solo tengo dos únicos números, el 975-6488-449 y el 957-158-957. No tengo más números y estos números ya tienen años que salen en televisión, en medios de comunicación, etc. y yo tengo dos asistentas que le van a contestar ya con de nacionalidad venezolanas y también tengo un joven que también trabaja conmigo porque yo paro atendiendo y ellos son los que contestan mis teléfonos y si antes de depositar a mi asistenta tú le dices quiero verlo a él que me haga un videollamada para verle su cara y ahí de esa manera usted no se va a dejar sorprender. Si no te pasa o no son o no, o te dicen no, que por aquí, por allá, ah, cuidado, no, no se dejen sorprender. Correcto. Vamos con el horóscopo. Dice Diana BC ya denunció ya denunció dicen ya denunció la página que dices. Bueno, ya les estoy pasando la voz para que no se dejen sorprender. vamos con el signo de Sagitario. Atención, Sagitario, 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 tienes que meditar seriamente con tu futuro. Sagitario, medita seriamente con tu futuro. Tu aura está rodeado de energías positivas. qué es lo que está pasando contigo, deja de estar renegando y medita sobre tu futuro y de esa manera el éxito asegurado en lo que realices. Número para la fortuna, el cinco, el color amarillo te favorece, hoy te llevarás muy bien, Sagitario, con el signo de Aries. Vamos con el signo de Capricornio, hoy congeniarás también con el signo de Pisces. Vamos con el signo de Acuario, Acuario, tienes que corregir errores, no pierdas el tiempo en cosas que no valen la pena. También te recomiendo que te hagas curar, que te hagas limpiar porque hay brujerías que te están practicando y todo es por envidia. Si quieres que vengan tiempos mejores en asuntos de dinero, hazte curar, hazte limpiar porque estás siendo víctima de mal beneficios. Número para la fortuna, el 30, puedes utilizar el color marrón para los negocios y hoy te llevarás chévere con el signo de Acuario, bendiciones. Vamos con el signo de Pisces. Pisces, una situación condena al fracaso, dicen las cartas, que hay una situación condenada al fracaso que se convertirá en éxito. Imagínate, trata de aprender de los que más sabe. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con gente mediocre, vas a ser un mediocre más. Si andas con puro tonto, vas a ser otro tonto más. Si andas con gente inteligente, gente emprendedora, gente con ambición de salir adelante, vas a ser otro exitoso más. Número para la fortuna, el número 11, también puedes apostar por el número 3, el color caramelo, caramelo, te ayudará bastante, nativo de Pisces, y hoy congeniarás con el maravilloso signo de cáncer. Bendiciones, Pisces. Quiero recordarte que también estoy entregando el espantas suegras, maravilloso perfume para alejar a la suegra o al suegro que se mete en la relación de los hijos. Cuántos hijos que sufren de mamitis, cuántas parejas que se destruyen por culpa de la mamá o del suegro o de la suegra. Cuando ya uno se compromete, dice que el casado o la casada casa quiere, si tú ya has decidido sacar tu pareja, ¿por qué estás metido en la casa de tu mamá? ¿Por qué estás metido en la casa de tu papá? No vas a ser feliz. Trata de ponerle un cuarto a tu pareja o un departamento, de vivir solo, pues, porque empiezan los chismes, las sabradorías, siempre no hay, no era buena ni y era no bueno. Para la suegra o el suegro siempre están ahí metidos, como ya están ya de una edad avanzada y a veces no tienen que hacer, andan chismoseando la vida de los hijos o de las hijas o se andan metiendo en las relaciones y siempre el suegro y la suegra es jodido o jodida. Si tienes un suegro jodido o jodida, aquí está el espantazuegra sin necesidad de pelear, de faltarle respeto porque recuerda que es tu familia con dos, tres gotitas que te eches en tu mano, le invitas a tu suegrita, ¿cómo estás suegrita? ¿Ves? Porque te he preparado una cachapa, te he preparado pues un ceviche, ¿no? Te he preparado una comidita y te voy a dar una rica cachapa y le das la mano al suegro, a la suegra, ¿qué tal suegra? ¿Cómo estás? Bien suegra, te quiero mucho. Vas a ver que esa suegra solita se va a ahuyentar, solita se va a alejar sin estar peleando porque tiene este perfume de unos secretos mágicos, místicos, que no te voy a contar los secretos porque son secretos, es algo mío, ¿ya? Lo único que sí te digo que sin pelear con el suegro o la suegra, solito se va a ausentar. Y si quieres atraerse el amado, se cayó el mono tití, ahí está el mono tití con solo una gotita el OEAT Amara. Yo los dejo, hoy día miércoles tenemos muchas cosas que muchos clientes que atender, gracias por su audiencia, espero haberlo...